...designado por Oscar Mayer Mayer. Es muy conocido por sus curvas y sus 1,160 apartamentos, en los que son estimados que vivan más de 5,000 personas. El edificio curvado al lado izquierdo de la vía es el Copán, símbolo de la arquitectura moderna brasileña proyectado por Oscar Mayer. El edificio se destaca por sus curvas y por sus 1,160 departamentos, en los cuales se estima que vivan más de 5,000 personas.